Pensaba en un club con mi guitarra Moría mucha gente y de espaldas andaban conversando Pero sentí un amor que me miraba Con mucho de vino y pelo delgada con ese caramelo Dicen que el amor es todo un proceso Pero yo te juro que es mentira Mi alma la muere en ese momento No siento culo pero no es igual Me estoy enamorando Sé que es para toda la vida Me estoy enamorando Sé que es para toda la vida Dicen que el amor es todo un proceso Pero yo te juro que es mentira Mi alma la muere en ese momento Su boca temblada frente a la mía Juntamos los narices, los labios Vivimos en silencio No siento culo pero no es igual No siento culo pero no es igual No es igual Me estoy enamorando Sé que es para toda la vida Me estoy enamorando Me estoy enamorando Sé que es para toda la vida Me estoy enamorando Sé que es para toda la vida Me estoy enamorando 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 ¡Gracias! Ojalá que Pedro haya visto tu presentación. La verdad que encendiste al público, saltó, la gente vibró. La verdad que fue emocionante. Y a Marco, no sé cómo lo sintió usted, que es muy cercano a Pedro también. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Pedrito. Y que sé que su banda, la banda de Pedro Soles Verde, se va a presentar muy pronto. Sí, se presenta pronto. En un concierto. Ahora me lo voy a abrir para decirlo, porque tienen que ir a ver a esa banda que está buenísimo. Pedro, te extrañamos y te queremos con todo nuestro amor. Me encanta, me encanta lo que hace. O sea, es un músico innato. Viene de familia y aparte me encanta su rollo, su onda. La gente acá estuvo... Me encantó, me encantó. Es increíble, es increíble. La verdad, la verdad sonó increíble. En el estudio, maestro Alex Lora. Es su equipo. Luis Enrique, ¿quiere contar algo? Hay algo que sucede, chicos. Hay algo que sucede cada vez que Eddie sale al escenario. Todos sonreímos. Todos sonreímos y todos nos ponemos contentos. ¡Otra, otra, otra! ¿Usted es un capo? ¿Quieren otra? Usted es un capo. Voten por la voz de Eddie para que se quede en la competencia. Es la única manera. Usted decide esta noche. Maestro Alex es la voz de su equipo. Última voz en esta noche de eliminación. ¡Deje terminar de hablar a mi maestro, hombre! ¿Ya había terminado? ¿No quieres? Pero yo también no lo voy a dejar bailar después. ¡No! Ya había terminado, don Alex, por favor. Gracias, Luis Enrique. Perdón, que me perdone mi maestro. Pero eso sí es rock. ¡Eso sí es rock!